La historia de Paola Rojas Platicamos con una amiga de la pareja, quien nos contó, que aunque ha sido difícil para la periodista enfrentar toda esta situación, ha logrado salir adelante por sus hijos y con la ayuda de sus amigas, mientras que el ex futbolista no logra superar haber perdido a su mujer, tanto, que ha caído en depresión. Platícanos cómo está Paola en este momento, en el que por fin ya reveló que está separado de Luis Roberto Alves Sague. Ella está muy bien, es una mujer inteligente y fuerte, así que en cuanto surgió el video íntimo de Sague, lo primero que hizo fue guardar silencio ante los medios, por sus hijos, pero no le dejó posibilidad alguna a su marido de arreglar las cosas, para ella, que es una mujer intachable, lo que él le hizo fue imperdonable. ¿De inmediato le pidió el divorcio? Primero buscó un departamento para irse con sus hijos, y empezó el trámite de divorcio, para ella fue una traición de parte de su marido, pues además en redes sociales fue muy atacada sin merecerlo. ¿Por qué crees que se animó de una vez por todas a confirmar su soltería? ¿Cómo ha manejado con sus hijos su separación de Sague? Te digo que ella es una mujer muy inteligente, ha sabido separar las cosas a la perfección, no quiere en ningún momento alejar a sus hijos de su padre. Para Paola es muy importante el bienestar de los pequeños, y sabe que estar con su padre es parte de este proceso. ¿Sabes si Paola asiste a alguna terapia de apoyo después de este trago tan amargo? No, no ha querido, algo que sus amigas admiramos de Paola es que ella es muy fuerte, inteligente y práctica, así que no necesitó de ayuda, y hasta ahorita los niños lo han tomado bien. Pero si lo llegara a necesitar ella o sus hijos, seguro lo haría. ¿Y Sague cómo la ha pasado desde que Paola se separó de él? Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1141, y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra app Notas, ya clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil, usuarios Android, Google Play, usuarios Yozap Store. ¡Suscríbete al canal!